¿Podré alisar estos rizos? La innovación de Schwarzkopf, con ciliso asiático con aceite de jojoba. Alisa y protege tu cabello para controlar el frizz sin cargarlo y tener un cabello brillante. Nuevo con ciliso asiático, el liso que quieres sin plancha. Schwarzkopf, 111 años de calidad profesional. Para ti y para ti.